Desde hace tiempo, yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Atrévete a escaparte, yo sé que este parte por parte Pero él se fue seguindo y yo sí pienso quedarme hasta amarte Si él supiera lo que pierde, yo sé que estaría buscándote Si él supiera lo que pierde, te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Vámonos sin miedo, mami, escápate, eh Que no hay manera que te atrapen Dile a tus amigas que te tapen, eh Dale, ven sin miedo, nena Te compro el traje de baño, no me tengas pena Apúrate Vamos besando en la playa entre el sol y la arena ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Desde hace tiempo, eh Yo quiero llevarte lejos Si me permites, te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón Pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Baby, solo atrévete EPC, NIC, 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 yeah Dímelo, Cecho, NIC, 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 Yana Yeah, Puerto Rico y Panamá Dímelo, bro, Ricky Music, yeah G.O. King's Red La Industria Inc Rich Music Y ahí se llevan el Divertido